¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Hoss y hoy te traigo un nuevo vídeo como pudiste ver en el título. Hoy te traigo la transformación de un mueble antiguo para pasar a un mueble moderno y elegante. El mueble que vamos a transformar el día de hoy se encontraba ubicado en uno de los armarios de mi casa, en uno de los clóset, pero no me gustaba su aspecto porque además se ve algo antiguo, el color no va para nada con la decoración del dormitorio y merecía la pena poderle dar un nuevo aire antes de desecharlo, donarlo o tirarlo a la basura. Te invito a que veas este vídeo hasta el final, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, es completamente gratis y para mí es importante que formes parte de esta comunidad, así que acompáñame, ¡comencemos! Muy bien, lo primero que estuve haciendo fue preparar la superficie antes de proceder a pintarla, para ello comencé limpiando el mueble con este desengrasante líquido para eliminar cualquier rastro de sucio. Como este mueble no tenía capas de pintura previas, el proceso resultaba más fácil, pero si tienes un mueble que ya tenga una pintura previa, en ese caso tendrás que ver si esa pintura está en buen estado para poder aplicar una enzima, o si ya no admite más capas, ahí sí tendrías que removerla antes de comenzar a pintar. También estuve retirando los cajones para limpiarlos muy bien por dentro y apoyándome con la aspiradora para retirar el polvo del mueble y así tener lista la superficie antes de lijarla. Antes de lijar también estuve retirando las cuatro patas del mueble, que en un inicio estuve indeciso si debía cambiarlas o no, pero éstas estaban en buen estado. Estuve utilizando esta lija de un grano no tan grueso para poder retirar el barniz que podía tener el mueble, así como terminar de eliminar el sucio que no salía con el desengrasante, además de regularizar toda la superficie. Como ven estuve lijando pero sin retirar por completo la pintura que traía el mueble, ya que no estaría aplicando imprimación y ya van a ver por qué. Además, fíjense que estuve lijando sin necesidad de tener una lijadora profesional, así que no existía ninguna limitante para poder renovar o dar una segunda vida a este tipo de mueble antiguo. Ahora bien, si tú tienes una lijadora profesional, utilízala, te hará más fácil el trabajo. La idea acá es asegurarnos de que la pintura se adhiera fácilmente a la madera y aunque estuve viendo que hay quienes la aplican directo sobre la superficie, yo quise asegurarme de que se fijara bien. Al lijar, pasaba siempre la aspiradora para ayudar a retirar todo el polvo, aunque luego pasé un paño limpio para retirar el polvo de lijado. Fíjense que al final terminó de salir eso que tenía adherido a la superficie. Para pintar, elegí esta pintura de Choll Paint, ya que según las indicaciones de este producto, me dará el mismo resultado de un esmalte y podría dar un acabado liso, además de que puede usarse como una pintura normal sin necesidad de hacer algún efecto y no necesita imprimación. Elegí este tono marrón yute de esta marca Rust Oleum y lo apliqué con un rodillo fino, si se fijan es de esponja por lo que no desprende pelusa y lo que hice fue aplicarla sin cargar tanto. Lo que me gustó es que cubre bastante bien, miren que fui extendiendo la pintura procurando que quedase muy bien alisado. Otro punto a favor es que el acabado es muy mate y por el diseño del mueble pude haber usado un esmalte más satinado, pero quería conservar ese efecto de la tiza que haría contraste con el frente de los cajones o de las gavetas que ya van a ver más adelante. El procedimiento es sencillo, solo vas extendiendo la pintura sin necesidad de cargar tanto el rodillo ni pasar tantas veces por un mismo lado. Otro punto a favor es que al menos yo no le percibí olor a esta pintura como otros esmaltes que se utilizan también para pintar mal. Que si bien pueden tener otros beneficios, a mí me sigue pareciendo esta una muy buena opción. Una vez que apliqué la primera capa, y esto lo comparto como recomendación, me di cuenta que habían algunos huequitos que debía haber rezanado antes, pero aún estaba a tiempo, así que utilicé masa flexible para madera. Y aquí no importa si no es del color de la madera, porque viene en diferentes tonos, así que como ven pude aplicarlo con el dedo. Y por qué no me importaba el color de la masilla, porque esto iba a estar cubierto luego por la pintura. Una vez que ya apliqué la masilla, la dejé secar por unos minutos y unos 30 minutos aproximadamente, y lije con una lija fina para regularizar la superficie. El problema de este mueble es que como les expliqué, se encontraba dentro del closet y le habían retirado los laterales, así que usé estas láminas de madera de 3 a 5 milímetros de espesor, super económicas, pero que son bastante resistentes. Y de igual modo, estuve empleando para hacer el diseño del frente de los cajones. Quería cambiar un poco el diseño actual de los cajones, por lo que me incliné en utilizar estas láminas, que también son conocidas como láminas de MDF. De esta forma, estuve cortando las piezas, tomando como referencia las medidas de los cajones o de las gavetas, y pude haber usado una lámina completa para evitar hacer tantos cortes, pero solo tenía esta a la mano. Así que en este paso, yo sí te recomiendo tener una lámina completa para hacer los cortes más precisos y acelerar el trabajo. Una vez lijados los cortes que hice, estuve pegando las láminas en el frente de los cajones con pegamento de madera, pero quise asegurarme de que tuviesen la medida perfecta, así que estuve probando antes si quedaban correctamente. Además del pegamento para madera, necesitaba asegurarme de que las láminas quedaran bien firmes o bien sujetas a los cajones, al frente de los cajones, y para ello utilicé clavos pequeños y para que no quedaran expuestas las puntas o las cabezas del clavo, estuve apoyándome con un destornillador de estría, o como le dicen en España, de punta de estrella para hundirlos un poquito más. La intención era de que quedara lo más lisa y uniforme posible. También puedes usar clavos invisibles, claro está, pero yo estuve utilizando estos que ya tenía en casa, así que me tocaba embutirlos un poco y luego taparlo con masilla. Teniendo ya las piezas lijadas, aspiré un poco más para eliminar cualquier resto de sucio que haya quedado, ya que en este caso estaría colocando vinilo o papel contact, también conocido así, y elegí este diseño que me gustó mucho para hacer contraste con el color del mueble. Así que corté tiras tomando como referencia el largo y el ancho de cada frente de cajón y luego lo pegué. Como ven es un procedimiento bastante fácil. Este vinilo lo adquirí en Aliexpress y me gustó mucho este por el diseño geométrico que tiene. Hay muchas opciones. No sé si se puede apreciar en cámara, el fondo es en blanco y las líneas son doradas. Pude haber pintado el frente de los cajones, pero al final me incliné por el uso del vinilo. Además de que es muy económico y ya va a depender del cuidado y el uso que le des para mantenerlo en el tiempo. Sumado a eso, si al tiempo quiero cambiarlo y darle un nuevo aire a este mueble transformado, sólo con cambiar el vinilo sería suficiente. Se los acercó a la cámara para que puedan apreciar mejor el diseño y miren qué bonito se ve. Así estuve haciendo con el resto de los cajones, con los tres cajones del mueble y miren qué fácil es pegarlo. No necesitas ninguna espátula. Simplemente apoyarlo y con los dedos vas cubriendo todo el frente del cajón. En caso de que se forme alguna burbuja, pues simplemente lo retiras fácilmente y lo vuelves a pegar. Cortas las esquinas y de esta manera doblas para que te asegures de que no se vaya a despegar. Al día siguiente coloqué las láminas de los lados para tapar el mueble por completo y pinté del mismo color del resto del mueble. Así que aproveché, ya pintando los laterales, tenía todo el mueble una primera mano de pintura, luego lije nuevamente la superficie con una lija fina, pero muy leve y apliqué entonces la segunda mano de pintura. Dejé secar entonces por unas horas la segunda mano de pintura y estuve aplicando este barniz protector. Hay dos opciones siempre para proteger la pintura del mueble que son la cera y el barniz. Yo me incliné por este barniz en acabado mate y lo que me gustó es que no tiene olor, ya que yo soy alérgico a estos olores y es un protector para los casos en los que coloquemos objetos encima del mueble, además de que evita de que la pintura se estropee. Así que lo estuve aplicando por todo el mueble y dejándolo secar. Según las indicaciones del fabricante, este barniz protector seca a los 5 minutos al tacto, pero yo preferí dejarlo secar por unas cuantas horas. Puedes aplicarlo con brocha o con rodillo, yo preferí utilizar esta brocha de cerda muy suave y lo recomendable es que eso sí lo apliques lo más uniforme posible. Mientras dejaba secar la superficie del barniz debía colocar los tiradores. Yo elegí estos en tono dorado, con un diseño bastante moderno y de líneas sencillas para que no chocara con el diseño del frente de los cajones, sino más bien que lo resaltara. Así que coloqué una cinta de corrosero o tape en los cajones para marcar la distancia en la que debía abrir los hoyos con el taladro y de esta forma evitaría equivocarlo. Abierto los orificios, solo quedaba colocar los tiradores, pero antes debía pintar las patas. Para ello removí las gomas para poder limpiarlas bien. Limpié bien las patas también antes de pintarlas con spray. Asegúrense de que la pintura diga que se puede usar en metal. Yo estuve utilizando esta en dorado para conectarlo con el color de los tiradores. Después de dejar secar por unas horas, coloqué las patas al mueble y luego de colocar las patas, miren el resultado final y comparen el antes y el después de este mueble que transformamos. Déjenme en los comentarios si les gustó y si apoyan el que debemos o podemos dar una segunda oportunidad a nuestros muebles y si son partidarios de reutilizar en sus hogares. Estoy muy contento y satisfecho con el resultado para ser la primera vez que hago una transformación de este estilo. Gracias por haberte quedado hasta el último minuto. No olvides suscribirte, es gratis. Activa la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo video y ayúdame compartiendo este video con otras personas para poder seguir subiendo más videos al canal. No olvides dejarme tu like y tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere con el corazón. Bye.